Bueno, vamos a hacer el postre. Mirá, este postre, como todos los postres y platos, muchas veces tienen un nombre clásico. Porque hay alguno que se hizo muy conocido en un país o en el mundo. Este normalmente le dicen babá o sabarán. Pero acá en la Argentina, mi abuela le decía borrachitos. Eran chiquitos y es un bizcochuelo que la masa es bastante densa, entonces resiste sumergirlo en azúcar y agua caliente, en almíbar. Resiste que se embeba ahí en el almíbar que le ponían. Un poquito de chupi, un poquito de algún alcohol, algún vino generoso, dulzón. Otros le ponen rum o ron. Cada uno lo que esté acostumbrado a tomar. Se ponían ahí, después que se guardan en la heladera, son muy frescos, muy, muy ricos. Se acompaña con crema batida y variedad de frutas. ¿Les parece? ¿Cómo se hace esto así? Mirá, escuchá, porque está bueno y no es difícil. Nada más esto es para los que se animan de alguna manera a hacer masas con levadura. Porque hay gente que le tiene, ¡oh, levadura! No pasa nada, es re simple de hacer. Vamos a colocar acá. ¿Qué? Azúcar. Muy bien. Muy bien. Sal la dejamos para dentro de un ratito. Muy bien. Azúcar. Poquita. Poquita sal. Sí. Poquita para todo esto. Van a salir, hoy la forma que les voy a dar es de rosca. Bien. Y con esto salen dos buenas roscas. Bien. Huevo. Toco los huevos. Una para mí y otra para los huevos. ¿Eh? Ahí está. Una vez que tenemos acá, le vamos a agregar leche. Ahí está, Verónica. Acordate, este recipiente, este envase, ¿qué se hace? Se guarda en la alacena, pero una vez que lo abrís, es lo mismo que un sachet de leche. A la heladera rápido. A la heladera. Si haces el desayuno y hay uno que corta su té con leche, no dejes este envase afuera. Sacás un poquito en una taza, en una jarrita, el resto de la heladera. Porque cuanto más tiempo está en la heladera, más tiempo queda intacto. Bien. Ponemos la leche. Ahora vamos a agregar la Verónica. Vamos a andar la Verónica. Sal. Sal. Ahí. Levadura, no. Yo nombro el producto que no puse, para explicártelo. Sal. Ahora, levadura. Acordate, la levadura la mata o la inhibe. Evita que se multiplique rápidamente. La sal y el frío. La mata totalmente una temperatura excesiva. Así que cuando las recetas, ahora que está disuelta la levadura, hay huevo, leche y demás, nos podemos, ya ponemos la sal. Muy bien. Acordate entonces, la levadura, si pones el líquido muy caliente, la matás. Si pones el líquido frío, está todo bien. Tarda más en fermentar. Pero eso, por un lado, es malo porque tardás más tiempo en cocinar, pero por otro lado es bueno porque desarrolla mejor sabor. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí. Bueno, es como la masa de un pan, pero dulzona. Ya se viene, chicos, estamos al cano más de diciembre, ¿eh? Ya estamos. Ya. ¿La semana que viene? La semana que viene, diciembre, ¿saben lo que vamos a estar cocinando? ¿Qué? Vamos a estar cocinando mucha cocina de esa que los argentinos usamos para las navidades, el año nuevo. Cocina de fiestas. Así aprendemos. Este año quiero cocinarle algo a mi familia. Bueno, esto es el líquido. Bueno, alguna idea te vas a llevar. Alguna idea vas a... Vas a salir buena de acá. O algo que prepares vos y después digo, ay, lo hice ya. Ah, qué gran cosa. Dale, Ari. Podemos llegar a un arreglo. Ah, bueno. Cada uno entregará algo. Bueno. Ay, ay, ay. Ay, lo estoy repensando. Mejor algo de libre. No. No. Ponete una pila de cocinada. Fíjate. No, no. Pensalo. La estoy aprendiendo en serio, ¿no? Bueno. Sí, ponía en serio. Purita. Sí. Ya le pregunté, ¿eh? ¿Qué me he preguntado? Ya le pregunté. Ya le pregunté. No, ¿sabés qué? Porque estaba pensando en la papa que hablamos y en la cebolla. Sí. ¿Qué propiedad tiene la cebolla? La cebolla, para la gente que tiene hipertensión es muy buena la cebolla porque va a bajar la presión arterial, tiene potasio en la composición, tiene agua, es de la familia. Viste que, a ver, cuando uno tiene presión se indica siempre comer ajo y cebolla. Sí. Bueno, son muy buenos, tienen potasio y el potasio lo que hace es ayudar junto con el sodio, o sea que tiene que tener un equilibrio, cuando se desequilibra aumenta la presión y la cebolla y el ajo ayudarían a controlar la hipertensión arterial. Muy bien. Así que la gente que tiene problemas de presión todos los días puede comer una ensalada y agarrar una cebolla cortada. Mira, muy buena. Es cruda, mucho mejor. No tiene mucho mejor las propiedades. ¿Sí? ¿El chubo con ajo y el tomate con ajo? Claro, el tomatito con ajo o una espinaca, viste, con ajo, si querés. La cebolla. También, no sé, bocita. Bueno, bien. Muy bien. Bueno, chicos, miren, acá está el secretillo. La masa. La trabajás un poquito. Si es pegajosa, la vas trabajando y se termina desprendiendo. ¿Ves? Bollito. Bollo. Este bollo, te lo cuento así, la dejás descansar. Cuando descansa le pasa esto, se hace como... ¿Cuánto tiempo es eso? Esto es lo que yo siempre les explico. Puede pasar en 30 minutos o en 2 horas. ¿De qué depende? Del clima. Del clima, la temperatura. Mucho calor, va rápido. Más frío, vas lentamente. Hago la masa, me tengo que ir a hacer unas compras. Me voy al almacén y me voy a tardar una hora. La dejo en la heladera. Entonces, va más lenta, pero le pasa esto. Cuando vuelvo a la media hora, agarro manteca. Para purita. Sí. Un poquito, un poquito nada más. Y acá cuesta un poquito esta parte. Ya está divertido. Ah, bueno. Hay que ir al psicólogo. Si esto te parece divertido, ¿no? Sí. Ahí está el nargo. Está el nargo, con chistales. Ay, por favor. Pero saca las nervios, por favor. Es don Fulgencia. Es como, sí. Esto y no te digo que te saca los nervios. Claro. Pero al principio tardás un poquito en integrarla. La masa se parte en pedacitos, ¿ves? Sí. Bueno, es un segundo que hay que estar. La gordita estaba tan linda. Ahora está. Ahora está. No, 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 no. De a poquito. De a poquito, de a poquito, dame eso que te llevaste, nenito. Hola, chino. Buen día, chino. Sí. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No saluda el chino. Ay. Está de mal humor. Buen día. ¿Está de mal humor? Está de muy mal humor. Uy, por favor. Tocó una agarrada muy grande con la novia de Gonzalo. No. ¿Por serio? La cara de Gonzalo. Cayó Gonzalo de ganar. No, 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 otra vez. Acá está cerca y... Alguna esquirla va. Vamos. Miren esto. Sí. Fíjate. Le puse manteca, vos y sube. Y este pibe es un enchastre tremendo. No. Ahora eso no se vuelve a despegar nunca más. Del mar. Nunca más. Al éxito. Voy a aprovechar para mandarle un beso a mi hija con el cumple 9 de año. Sí. Sí. Mándele un beso. Feliz cumplele. Después le hacemos a la señora Granada. Fue una feliz cumple. Sí. ¡Feliz cumple! Muy bien. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Nueve años cumple! ¡Nueve años cumple! Hacen la fiesta, hacen un ceteco. Sí, hoy con hijita toca cocinar mamá. ¡Ah! Me voy a hacer. Me pidió sopa, un poco invernal, sopa de calabaza y no quince de sémola. Y de postre parqueque. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Potentosa! ¿Tú puedes amigas? ¿Hay amiguitas en la casa? Sí, amiguitas, familia, vienen todos. ¡Ah! ¡Cuarenta y tres! Sí, un montón. ¿A qué hora tengo que estar? Y hoy falta al colegio y nos está mirando. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Qué bonito, eh! Bueno. ¡Está muy bien! Un beso feliz. Un reganito que falta al colegio. Chicos, miren esto. ¿Vieron que se pegaba toda? Sí. Mirá lo que puedo hacer. Hay que... La van golpeando. Esto es lo mismo que amasar. ¿Se ve? Sí. Golpe, golpe. Pozo. Ahí queda casi como le gusta. ¡Purita! ¡Purita! ¡Gracias! ¡Lisita y gordita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gordita y suave! ¿Qué hicimos hasta acá? Hicimos la masa, la dejamos fermentar, le incorporé la manteca, la volví a amasar, se vuelve a despegar. Cuando se vuelve a despegar, miren esto. La dejo tapada media hora, una hora, hasta que vuelva a crecer. Bien. ¿Sí? Acá. Vamos a hacer así. Este es el molde que elegí. Molde de sabarán. Molde de sabarán. ¿Sí? Cualquier, si no tenés este molde, tenés uno de bizcochuelo, también va. Sí. ¿Ok? Masa. Miren. Miren. ¿Saben qué? Hago bollitos. Sí. ¿Puedo un minuto? Miren. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dedo gordo con harina. Ah. ¿El ombligo? Como el ombliguito. ¡Mirá! Empezás a... No lo hagas bruscamente porque rompes la masa. La masa es elástica, pero despacio. Con el mismo peso, vos vas ahí, estás estirando un poquitito. Ahí está. Mueve la carneza, mamasa. Mueve la carneza, mamasa. Mueve la carneza, mamasa. Mira. ¿Se ve? Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Por ahora la vamos a dejar fermentar. ¿Sí? Fermentar. ¿Qué tiene que hacer? Volver a crecer. ¿Se entiende? Claro. ¿Entendieron en casa? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Comieron alguna vez estos postres en algún restaurante? No. Hacen. Es un postre que es riquísimo. Estos postres que uno cuando nos ve decís, será rico. Cuando lo come decís, che, qué espectacular que es esto. Te va a sorprender. ¿Estamos? Mira. Mira, estos fermentan. Sí. Dejálos que crezcan casi hasta el borde. Bien. Los tuve un ratito, los hicimos recién, estuvimos con Bernardo y demás. Todavía les faltarían 10 minutitos más que lleguen a tardar. Al rato. Lo que hago es, se van al horno. Tiempo de cocción, 180 grados, 18 a 20 minutos. Bien. ¿Sabés lo que pasa en 18 a 20 minutos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ay, qué es lindo! ¡Qué bueno! En este momento, si yo te voy a comer esto, me vas a decir, es un asquete. ¿Por qué no? Es un masacote esto. ¿Sí? ¿Sí? Tiene miga, pero no tiene gracia. ¿Por qué? Porque los hicimos a propósito. Las recetas que te damos es para que tenga una miga cerrada, para que pueda absorber mucho almíbar y no se rompa todo. Si yo agarro una vainilla, esto es lo mismo que acá, yo hago un bizcochuelo cualquiera, agarro el bizcochuelo, lo sumerjo en almíbar, lo saco todo desarmado, como la vainilla. Un segundo va en la chocolatada, la dejas cinco segundos, se desarma, va al fondo. Bueno, por eso planeamos una miga muy cerrada y que pueda soportar la absorción de mucho líquido. ¿Cómo voy a hacer acá? Hay dos técnicas. Tengo azúcar y agua. ¿Qué cantidad tenemos de azúcar y agua? ¿Qué cantidad? ¿Eh? Un litro y trescientos de azúcar. Merci, poquita. Merci, poquita. Bien, chinito, bien. ¿Qué es aún? ¿Estás seguro, no? Uy. No, no lo hizo al revés como ayer, ¿no? Bueno. No, porque ya. ¡Ay, pobre! ¡Se equivocaste, tío! Se lo dijo el gato. Por las dudas, digo, por las dudas. ¿Cuál es el gato? Un litro de agua, trescientos gramos de azúcar, lo llevas a ebullición. Se ríe porque sabe que es así. Claro, si pones un kilo de azúcar, trescientos de agua, queda un bloque duro cuando se enfría. Esto después lo comés mandinga. No es lo mismo que maú. ¿Qué tengo? Azúcar, agua. Un litro de agua, trescientos de azúcar, lo llevas a ebullición, cuando hierve se funde el azúcar. ¡Amen, María! ¡Amén! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Me inspira! Estaba así para vos, mi amor. ¡No, de pico no! ¡Espiritual! ¡Cademos pocos! ¡Mis tela! Le ponen mis tela, le ponen rum, le ponés lo que vos quieras. Esto está hirviendo, voy a un corte. Y cuando vuelvo al corte, sí, te muestro cómo se hace para que queden espectacular. ¡Vamos, cortecito y cortecito! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡A comer! Ya venimos con el pollito a la calabresa. ¡Miren esto! Damasco. Damasco, yo les hago este toque. Una sartén antiadherente, pongo los damascos, fíjate, ¿eh? Ah, sartén. Perdóname, corto, corto uno. Los damascos, los cortazas, estos quedan muy lindos para decorar y ricos también. ¿Ves azúcar? Sí. Paso por azúcar así, ¿lo ves? ¡Tac! ¿Estás mirando? ¡Tac! Sí. Ahí, les queda azúcar, los pongo en una sartén sobre el fuego, los dejo un ratito y mirá, se carameliza. ¿Ves? ¡Qué rico! Sí, sí. Mirá acá en la sartén, metete en la sartén un segundo, te quiero mostrar algo. Mirá. Ahí, ahí ya. Sácalos rápido, ¿eh? Porque si no se quema el azúcar. Esto les da mucho sabor y queda muy... Ahora cuando se enfrían son súper brillantes, ¿ok? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Ahí ya, un segundo. Bueno, este postre, frutas frescas va a ser... Cuidámelos allá, Chiquito, ¿eh? Va a ser esencial. Hagamos así, ¿se acuerdan? Cocidos. Estos saben que los pueden congelar tres meses y cuando viene la gente los sacan del freezer, ¿sí? Un rato antes y hacen esto. ¡Va! ¿Por qué los pongo en una rejilla y abajo de la rejilla un contenedor? Porque esto lo voy a tener que hacer diez veces. ¿Vos pensé? Porque si no es muy... Así, escúchame bien, es muy difícil que lleguen a absorber hasta el corazón. Y si no absorben hasta el corazón, esto es seco. En vez de ser rico es un postre que no... Claro, más acorde. Sí, pero ves, ¿no? Tienes que embeber. Embeber. Y a propósito está caliente. Se llama borrachito. Esto es el almíbar, el almíbar frío, el postre, la torta caliente o viceversa. Ah, no tiene que estar caliente. Uno de los dos calientes, el otro frío. Está bien. Sí, que tiene el molde. Bueno, ¿saben cómo una vez que está? Diez pesos. Se guardan en la heladera, tienen que ser bien frescos. Estos, en lo de Ariel, gratis. ¡Ah! Diez mil pesos. Diez mil pesos. La porción. Ocho, diez mil pesos. Emberas a tegui, digamos, oye así. Nosotros lo tomamos mal. Los de palermo. Los de palermo. Ah, qué sé yo. Bueno, esto, cuando los vaya bañando, mirá que empieza a crecer. De hecho, crece y mucho. ¡Apa! Ahora pesa más del doble, porque está lleno de almíbar. Sí, acuérdate, recuperás el almíbar, lo volvés a bañar. Tenéme, Gonzalito. ¿Cómo es un clásico de estos así? ¿Para servirlo? ¡Ah! ¡Oh, mi orgullo! ¡Oh, mi orgullo! ¡Crema! Esta manga se llama La Punta Santo Honoré. Tiene un corte en B. ¿Ven que deja como estos copitos? Eh, que era agradable, supongo. ¡Golosa! No, esta punta la podés hacer con uno metálico, esta en este caso es hecha así, comprada, es una punta clásica de la pastelería. San Honore. Hay una torta clásica que se llama San Honore, por eso poníamos esa música. Claro. El musicista licador de Estrella lo sabe. Ahí está. Muy bien. ¿Esta torta saben a quién le encanta? A quién. Al señor Esteban Mirol, que hoy cumple años, no sé cuándo. ¿Se dice? No, no, no. No, no, no. Yo no me digo a decir los años que cumple, que lo diga él, a ver si todavía se me ha hecho un lío tremendo. Yo le daba muchísimo menos. Pero Inlandi sabe, ¿eh? Sí. Es un gran deportista, por eso. Es un gran deportista. Maratón. ¿Se acuerdan los damascos? Sí, sí. Damascos caramelizados, quedan crocantitos. Qué rico. Podemos ir cortando ahora. Ahora. Pero ¿y Mirol qué hacemos? Si viene a brindar Mirol, no es cómo hacer. Acordate que se viene, que íbamos a hacer hoy, el pollo de la abuela de Nader a la calabresa. Es un pollo que queda riquísimo, muy fácil para hacer. Miren. Ahí está. Listo. Mira, color. ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¡Ay! Está a punto de caramelo por lo que yo percibo, ¿no? Esto lo ha visto. ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Bien! Señores, ahora después vamos a probarla, vamos a comer, le ponés las frutas que tenés y demás. El borracho, el borracho, mira, es lo importante. En el borracho, acá. ¡Ah! ¡Es convencible! ¿No dan una capa? ¡Rico! Esa porción es mía. ¿Así? ¡Ah, mirá! Ven, la mía está humedecida hasta el centro. ¡Qué rico! ¿Sí? Tenés que humedecer hasta el centro, no tiene que quedar el centro blanco, porque si no, es seco. Así es un postre que cuando lo comas, tiene que estar frío, porque el azúcar fría no es tan empalagosa. Si el postre está caliente, empalagosa en la boca. Si está bien frío, la almíbar no va a ser tan empalagosa, va a ser refrescante en el paladar. Por eso aclaro, este postre lo haces y lo guardás en la heladera hasta el momento de consumirlo. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? La torta de miel.